3, 2, 1, ¡paaa! ¡Palabras! El podcast sobre... ¡Palabras! Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Diozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy estoy especialmente contento porque para la palabra de hoy me acompaña Carlos, una persona, diría que de las personas de las que más he aprendido en el último año, aunque él no lo sepa. Pero, Carlos, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Carlos Moya, escritor, contador de historias y ahora mismo host, por así decirlo, de un podcast en el que también contamos una historia sobre roles. Así es, un podcast con el divertidísimo nombre de Mamones y Mazmorras, que la palabra mamón todavía no ha aparecido en el podcast, así que invito a alguien a que la proponga y hablaremos de ella. Pero bueno, Mamones y Mazmorras, ¿qué tipo de historia es la que habéis contado? Porque acabáis de terminar ahora una historia después de más de dos años, ¿sí? Dos años y pico, cien capítulos. ¿Y qué tipo de historia? Pues, a ver, esta en concreto ha sido una historia muy clásica de Dungeons & Dragons, de los juegos de rol de fantasía épica. En concreto, pues, típica fantasía de elfos enanos, orcos y goblins, salvar el mundo y todo ese tipo de épica. Y contempladores que comen tartas también, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Perfecto. También cuando decimos que habéis contado una historia, para el que no esté muy familiarizado con el rol, que es la palabra de la que venimos a hablar, claro, no la habéis contado sin más, ¿no? La habéis contado siguiendo unas reglas, unas mecánicas. Claro, esa es un poco la magia del rol, ¿no? Que la historia... O sea, a ver, para quien no tenga ni idea, pongamos un... Hagamos una breve explicación y así, a la gente que no sabe, puede tener un poco de idea sobre lo que hacemos. El rol es un... Bueno, los juegos de rol es un tipo de juego para jugar con tus amigos en una mesa, interpretando unos personajes y tal. Es un juego asimétrico, lo que significa que hay un rol, que es el de Dungeon Master, narrador, o como quieras llamarlo, y hay otro rol, que es el de los jugadores. El Dungeon Master, que es mi caso, es el que propone el mundo, las situaciones, las escenas, el que pide las tiradas de dados a los jugadores, y los jugadores interpretan solo un papel, que es el de su personaje. Y claro, el tema es que es una historia interactiva, improvisada, que yo, como Dungeon Master, me preparo mis escenas, me preparo mis situaciones, pero no sé cómo van a reaccionar los jugadores a esas escenas, a esas situaciones, qué ideas van a proponer para solventarlas, o cómo van a hablar sus personajes, por lo que es una historia que no está escrita. Es como los antiguos libros aventuras, pero todavía mejor porque las opciones son infinitas, realmente. O sea, son tantas como te llegue la imaginación o las ideas que tengas. Exacto. De hecho, hay gente que llega a veces desde el mundo de los videojuegos, que ha jugado a juegos de mundo abierto, con esa sensación de puedo hacer lo que quiera, pero incluso aunque hayas experimentado algo así, no te das cuenta realmente de la libertad absoluta que te da el rol. Y yo, cuando empecé a entender en qué consistía, lo primero que pensé es la relación que tenía con las clases, con lo que hacía en clase, no yo, sino cualquier profe, porque al final los profesores preparamos, tenemos una estructura para las clases, tenemos unos contenidos, pero luego es la interacción con el estudiante lo que determina cómo va a ser la clase barra aventura. De alguna manera, el profesor no es el protagonista, igual que el narrador o el director de juego no es el protagonista, sino que es el habilitador para que los aventureros o los estudiantes avancen, creen su propia historia y se vayan haciendo más fuertes en el camino. Claro. Sí, sí. La verdad es que es una relación bastante acertada. Así que quería darte las gracias porque cuando estaba aprendiendo en qué consistía el rol, cómo lo podía aplicar a clase, pues una de las fuentes principales para mí fue Mamones y Mazmorra. He aprendido mucho de ti como DM, como contador de historias. Me parece que haces un trabajo soberbio. Y de hecho, bueno, estáis en los agradecimientos del juego que he creado para clases. A Heavilibus. Pues muchas gracias y me alegro, la verdad, de haber ayudado, aunque en lo que sea, contando nuestra tonta historia, ¿sabes? De aventuras. Bueno, tonta está fantástica. Y recomiendo a todo el mundo que la escuche. Luego dejaremos en la descripción del episodio. Pero, Carlos, te quería preguntar cómo empezaste tú en el mundo del rol. Buah. Vale, pues esa es una historia interesante. Yo nací en el 91 y sobre los 2000, cuando ya tenía 12 años o así, a ver, yo siempre he sido bastante friki, ¿vale? A mí siempre me han llamado, yo que sé, en aquella época pues veía mucho manga, leía mucho cómic, no sé, siempre me han llamado las pelis de fantasía. Obviamente El Señor de los Anillos es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y he leído mucha fantasía. De hecho, fue mi tía la que me dejó los libros de las crónicas de la Dragonlance, que son, a ver, bastante conocidos de aquella época y eran, digamos, esos libros justos son una partida de rol que se trasladó a novela. Dos escritores jugaban en la partida de rol y lo trasladaban a novela. Pues así que siempre está un poco rodeado de todo eso, de ese ambiente y la fantasía siempre me ha fascinado. Y yo como que oía sobre Dungeons & Dragons. Hablo de Dungeons & Dragons en concreto porque fue mi inicio en la fantasía, pero hay muchos otros juegos de rol, no solo existe este. Y yo oía eso y como que me interesaba. Pero claro, estamos hablando de una España un poco distinta a esta y no era tan fácil hacerse con ese tipo de libros. Además había mucha mala fama en el rol. Tenías a las noticias hablando del asesino de la katana por los videojuegos. Tenías, bueno, eso ya quedaba atrás. Eso fue creo que en los ochenta, pero estuvo el pánico satánico de los Estados Unidos con los juegos de rol. Bueno, de verdad. Que lo hemos visto mucho en Stranger Things últimamente, que también ha ayudado un poquito de alguna manera a popularizar, ¿no? A hacer más pop el rol. Sí, de hecho bastante. Yo creo que ha entrado mucha gente por Stranger Things. Pero eso, era una cosa que a lo mejor le decías a tu madre que querías empezar a jugar un juego de rol y se escandalizaba, ¿sabes? O sea, no era una cosa muy normal. No prefieres entrar en las drogas, ¿no? Te decían en España. Exacto. No prefieres meterte un poco de... No. Bueno, así que era raro. Por suerte, mi madre siempre ha sido una persona muy abierta y muy... Ha sido muy buena madre, o sea, que tampoco tuve problemas. Pero bueno, yo estaba oyendo hablar de esto y como que me interesaba, pero no sabía cómo conseguirlo. Era un chaval de 12, 13 años. Y un día hicieron un especial en la 1, creo. En la 1 o en alguna de estas, ¿vale? Que era muy curioso. Hacían una película que iba sobre rol, ahora te cuento. Y luego iban a sacar, después de la película, un pequeño documental sobre los juegos de rol. Y yo dije, ¡buah! Esta es la mía para enterarme de qué es esto. Tengo que ver esto. Yo me acuerdo de trasnochar, porque la peli... Es una época en que en la 1 había anuncios, ¿vale? Yo me acuerdo que la peli, si duraba dos horas más los anuncios que te clavaban cada dos por tres, la cosa se alargaba a tres horas. Una peli malísima, pero malísima, sobre un grupo de rol que se dedican... O sea, empiezan a jugar y luego se dedican a matar gente en la calle porque es el juego de rol que dices... Justo lo que estabas buscando. Despropósito. Sí, sí. Era un despropósito de película absoluto. Yo me acuerdo de verla y decir, tío, qué puta... Espero que no lo viera tu madre en ese momento. No, no, estaba solo, estaba solo. Pero eso, me tuve que tragar toda esa basura de película hasta la, no sé, una de la madrugada o pasadas incluso, para poder ver el breve documental de después, que era lo que a mí me interesaba. La peli era el prototipo de aquella época, era el potenciar la locura colectiva de que los juegos de rol o los videojuegos te hacían violento. No tenía más. Y, vale, y luego llegó el documental. Y el documental fue 20 minutos, una cosa cortísima, pero ahí es donde me enganché. Porque ahí sí que mostraron a un grupo de gente que jugaba de verdad a Tuñones Andragos y eran, pues, dos prototipos chicos frikis que se reunían en casa de uno y tenían miniaturitas de Warhammer, tenían, yo qué sé, un poco de escenografía, los dados de 20, los libros de, no me acuerdo, aquella edición creo que sería 3.5, y pues contaban un poco cómo era, ¿no? Que el máster proponía una situación y hacían un pequeño teatrillo, en plan, os adentráis en un bosque, vais por el camino, no sé qué, y de repente unos golblings os asaltan de entre los árboles, no sé qué, y les preguntaban, ¿y qué hacéis? No sé cuánto. Y ahí es cuando vi cómo realmente se jugaba, eso era un poco más serio que la película, y dije, guau, a mí esto me encanta. O sea, no sé, como siempre he tenido la vena de contar historias, era como, guau, yo quiero ser Dungeon Master. Y entonces dije, vale, ¿cómo consigo jugar a esto? ¿Cómo consigo las reglas para jugar a esto? Y pasó un tiempo, no sé cuánto, unos meses, un año o así, y un día estaba en Imágenes, una tienda que antes había por la calle Ruzafa, no sé si, bueno, en Valencia, es una tienda bastante conocida en aquella época, porque era como de las pocas tiendas frikis que había en Valencia. Y un día estaba en esa tienda, y estaba mirando unos libros, y apareció, pum, el manual del jugador de Duño Sandragos 3.5, en castellano, y el manual del máster, y el manual de monstruos, y dije, oh, Dios mío, aquí está, lo he encontrado. Claro, el santo grial. Pero valían, además, valían 40 euros cada libro, ¿vale? No son baratos, yo creo que lo valen, pero no son baratos. Y claro, a ver, mi familia no es que fuese... Aquí tengo el de las cinco, aunque no se vea muy bien, pero... Mi familia no es que fuese precisamente Sol 20, y claro, yo dije, hostia, necesito los tres libros, y yo no tenía un chavo, y eran 120 pavos los tres. Así que, nada, poco a poco los fui coleccionando de cumpleaños, navidad y tal, fue lo que fui pidiendo, y al final acabó de un poco, como yo tengo suerte que mi cumpleaños es el 18 de enero, se me juntó con navidad, entonces, en poco tiempo acabé teniendo los tres libros. Y ya, pues nada, me los leí, me empapé un poco de las reglas, aunque luego lo hice súper mal con las reglas, pero todos lo hemos hecho al principio, y lié a mis amigos. Les dije, veníos una tarde, vamos a jugar a esto. Y nada, a partir de entonces, pues desde los 13 años hasta ahora, 33. Buah, qué envidia, me da mucha envidia porque yo el rol lo he descubierto bastante tarde, quiero decir, yo hace año y medio que empecé a jugar a rol y digo, joder, podía haber estado esos 20 años jugando, pasando momentos increíbles, pero bueno, era ajeno a todo este mundo, y quería comentar contigo también, Carlos, que existe un poquito esa impresión, aunque se ha popularizado, de que el rol sigue siendo algo un poquito marginal, como que es para cuatro frikis, que no sé qué, pero luego cuando lo vives desde dentro, te das cuenta de que, bueno, aparte de que es maravilloso a nivel de diversión, es que tiene un montón de beneficios, no sé, yo noto que estás entrenando un montón de habilidades. Desde tu experiencia, notas que te ayuda en algún aspecto de tu vida, o que te ha servido para cultivar habilidades. Oh, sí, desde luego. Primero, es un ejercicio que te quita un poco la vergüenza, porque tienes que interpretar un personaje, tienes que hacerlo delante de gente, tienes que, aunque sean tus amigos, eso siempre da vergüenza de primeras, te ayuda a hacer un poco el tonto, a desinhibirte, no sé, es un ejercicio que, por un lado, quita vergüenza, luego, estás hablando durante muchas horas, si tu grupo se reúne normalmente una vez a la semana, pues estás hablando con gente una vez a la semana de continuo, quieras que no, te ayuda a hablar en persona, a quitarte, a desarrollar esas habilidades sociales, a improvisar, a solucionar problemas, porque depende de cómo sea tu partida, ¿no? Pero yo como máster me gusta mucho proponer puzzles a los jugadores, o problemas con difícil solución, incluso a veces como máster tienes trucos como poner un puzzle sin solución, y que sean ellos los que te den una solución, claro, o sea, tú no tienes ninguna solución, tú propones solo un puzzle, que parece que pueda tener una solución, ellos empiezan a comer la cabeza, debaten, hablan entre ellos qué hacer, desarrollan trabajo en equipo también, y luego, claro, te proponen una solución, hacen tal, y tú piensas, buah, esta me gusta, es creativa, y se lo das por bueno, o sea, sí, es un, yo creo, de hecho, que en empresas sería un ejercicio muy bueno para desarrollar teamwork, para desarrollar habilidades de improvisación, de solventar problemas, de trabajar en equipo, generar lazos, yo siempre lo he pensado, que es un ejercicio buenísimo. Exacto, y está, bueno, luego también como DM, como director de juego, está la parte del storytelling, de la capacidad de narrar historias, que estás continuamente trabajándola, también la capacidad de ponerte en el lugar de otro, porque tú estás interpretando a un personaje, y al final no se trata tanto de ser un buen actor o buena actriz, sino de ser consecuente con las decisiones de tu personaje, y tratar de pensar, ¿no?, desde qué haría este personaje. También, justo todo esto que comentas me encanta, porque para la idea de traerlo al mundo del español, de aprender idiomas, es que precisamente lo que busca un estudiante no es aprobar un examen normalmente, lo que busca es irse de vacaciones a Canarias, y poder tener una conversación en el restaurante, y poder hacer esto, y resolver problemas constantemente, e improvisar, porque al final la comunicación es pura improvisación, y es uno de los motivos por los que jugar al rol te ayuda, a quitarte esa vergüenza, a desinhibirte, y a prepararte. Oye, te quería preguntar también por alguna anécdota loca, algo que tengas en el recuerdo, yo ya me sé algunas de tus partidas, de alguna historia muy loca, algo que recuerdas, como momento mágico del rol. ¿Momento mágico o momento trágico? Si puede ser tragicómico, mejor. Tragicómico mejor, a ver. Estoy intentando no darte alguna que ya hayas escuchado, pero es que creo que más o menos... No pasa nada, no es tanto para mí como para la audiencia, así que... Pues, a ver, es que... A ver, el rol es un ejercicio a veces que puede ser complicado, sobre todo para el DM, y hacerlo bien requiere cierto esfuerzo, y cierta comunicación, y al final es un ejercicio de confianza con tus jugadores. Así tragicómico, yo recuerdo un par de cosas que nos han pasado, también siendo más chavales, eso es cierto, pero me acuerdo de un DM que tuvimos, que una vez, bueno, en la mesa éramos los colegas del colegio, y una chica que iba a un curso más mayor que nosotros, que era vecina mía. Y quería probarlo, y vino un par de veces a jugar, a ver qué tal. Y recuerdo que el máster le molaba a la chica fuera del rol, o sea, le gustaba. Y bueno, el máster tenía un personaje suyo que era un mago, que todo lo podía y que todo lo hacía, y que era el que solucionaba los problemas en vez de dejarlo solucionar a nosotros, los jugadores. Y me acuerdo que a nosotros nos daban migajas, tipo, yo era un elfo arquero, y empecé sin un arco, sin flechas, y no tenía nada, o sea, no me daban nada. Me daban un arco que era una ramita con una cuerda mal puesta, y las flechas me las tenía que hacer yo a través de ramas, y a ella le daba... Empezaba a nivel cero, ¿no? Sí, sí, no, y... Pero a mí eso no me molesta, el problema es que a ella le daba de todo, de todo, un vestido que se convertía en armadura, unas dagas mágicas, bla, 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 y el resto íbamos como por dioseros. Y llegó un momento en el que decidió que era muy buena idea, por alguna razón, leerle... O sea, que su personaje mago le leyese una carta de amor al personaje de ella. Terrible. Terrible, porque todos sabemos que eso estaba saliendo de lo que era el rol, eso estaba intentando llegar más allá. Y además fue en medio de una escena con unos dragones arrasando una ciudad y no sé qué, que el mago coge la par y le dice... Porque iba a enfrentarse a los dragones y por si no volvía dice, tengo que decirte algo. Y el chaval sacó un taco de folios, no sé, cuatro o cinco folios, vuelta y vuelta, llenos a una letra 12, nada de una cosa muy grande, o sea, una letra tamaño estándar, por delante y por detrás, y empieza bla, 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 bla. Y a leer todo, todo. Pero los dragones arrasaban la ciudad, ¿no? Y nosotros así mirándonos en plan, yo miraba a un compañero en plan, esto está pasando de verdad uno, el cringe que me estaba dando que estuviese confesándole su amor cuando además yo sabía que a él le gustaba a ella y todo el rollo y a ella no le gustaba a él y que esa confesión estaba teniendo un subtexto que todos estábamos viendo terrible, luego la situación de me paro y te leo este taco de hojas que no hay cosa más anticlimática y aburrida en una partida de rol y el tema de que el resto de jugadores éramos espectadores de nada, o sea nosotros no jugábamos de las movidas del director del juego totalmente estamos así mirándonos las caras y un amigo tenía un bloque de notas y me escribió me estoy aburriendo y nosotros así mirando aquello y bueno la chica dejó de venir a jugar a rol de hecho o sea fue bastante terrible la situación gracias por compartir esta maravillosa anécdota sobre el mundo del rol Carlos estoy seguro que está animando a mucha gente a probarla a ver a ver todo se ha dicho por mucho que a mí me encanta el rol lo amo y he conocido a gente muy buena gracias a jugar a rol todo se ha dicho en el mundo del rol hay de todo y a veces encuentras a cada jugador nosotros hemos tenido algunos jugadores en mesa que han sido problemáticos pero problemáticos problemáticos de verdad he escuchado eso he tenido la suerte de no tener todavía ninguno ninguno así en mi mesa pero bueno te iba a decir por ejemplo que de situaciones locas me estaba viniendo a la mente que primero que cuando pensamos en rol solemos pensar en entornos fantásticos pero bueno que no necesariamente tiene que ser así una aventura de rol puede ocurrir en el mundo actual puede ocurrir en el futuro y quería compartir también aquí una anécdota reciente con uno de mis estudiantes que jugamos una aventura en un centro comercial era navidad y pues tenía que ver qué pasaba con Papá Noel y demás un Papá Noel de centro comercial quiero decir con barba falsa y demás entonces tenía que ir a comprar turrón al supermercado no recuerdo por qué y tenía que echar una carrera contra una anciana que estaba a punto de coger el turrón su chart pues que estaba al lado entonces es una situación de yo no sé qué va a hacer el estudiante que decida y bueno ejemplos de cómo los jugadores te pueden sorprender y los estudiantes en particular al menos en mi caso te sorprenden pues este decidió acercarse a la zona de frutas coger un plátano tirar la cáscara de plátano y hacer que la vieja se partiera la cadera por ejemplo bueno pues ese tipo de cosas no lo vas a ver ni en un videojuego ni en ningún otro sitio más que más que en el rol pero bueno entonces al final al final los videojuegos están limitados por la programación que tengan o sea puedes tener una falsa sensación de libertad pero no puedes salirte de los márgenes en el rol realmente con un buen máster te va a aceptar las ideas locas que tengas o vais a tratar de trabajarlas a ver cómo puedes hacer eso que quieres hacer exacto entonces lo que te quería decir Carlos es que los jugadores al menos en mi experiencia con estudiantes con mis amigos no tienen problema una vez que se meten en el personaje en improvisar en soltarse a sorprenderte con ideas locas pero en cambio los profesores que se empiezan a animar a jugar al rol empiezan a tener inseguridades miedos esto es mucho trabajo preparar un mundo interpretar personajes qué pasa si la aventura se desmadra y no sé qué hacer ¿tienes algún consejo para nuevos DMs barra profes que quieran experimentar el rol en clase? Yo les diría que no se coman mucho la cabeza es decir para jugar no hace falta preparar un mundo ni preparar una gran historia ni nada por el estilo yo lo hago porque al final es un poco mi trabajo y porque en Mamones y Mazmorras queremos digamos aportar algo más que una simple partida de Andés sino un mundo coherente una historia continuada unos personajes trabajados y tal pero para jugar en tu casa para jugar con unos alumnos o para jugar con tus amigos es tan sencillo como tener cuatro situaciones planteadas y dejar que los jugadores solucionen esas situaciones y es que te van a sorprender o sea es que no hace falta ni que crees un mundo puedes jugar o en uno de los mundos ya he hecho si te intimida mucho la creación puedes jugar improvisando un mundo sobre la marcha si tienes un poco de conocimientos de fantasía genérica has leído a Tolkien o algo así puedes más o menos hacer cojo de aquí cojo de allá y improvisas un poco pero a lo que voy no hace falta no hace falta una gran preparación con que tengas tres cuatro situaciones preparadas qué es lo que quieres hacer ese día y dejes a tus jugadores interactuar con el mundo ellos te van a sorprender ellos van a buscarse los problemas ellos van a buscarse la aventura y van a salirte por sitios que tú no habías esperado que saliesen entonces más que mega preparación lo que creo que un DM debe trabajar un poco más es sus dotes de improvisación y de salirse de los márgenes de la hoja escrita por así decirlo pero le diría que se relajen también y que jueguen que al final el DM también está jugando tiene que pasárselo bien y no tiene que tenerlo todo preparado ni saberse todas las reglas tiene que estar ahí al final es un juego y él también tiene que pasárselo bien así que que juega un poco con la improvisación y con que los jugadores le sorprendan y con no preparárselo todo mucho y y dejar fluir un poco la historia porque al final los jugadores van a hacer o sea ellos saben lo que quieren para ellos ellos saben buscar su diversión o sea a uno le va a divertir hablar con la gente de la taberna y no y no meterse en una misión a otro solo le va a divertir matar goblins y a otro le va a divertir explorar ruinas antiguas ellos van a buscar su propia diversión a través de sus acciones ellos le van a decir indirectamente lo que quieren hacer si uno lo que le gusta es explorar ruinas antiguas va a ir al tabernero y le va a decir oye hay algún rumor de alguna localización por aquí que contenga tesoro tal y cual y a partir de ahí tú dices vale este quiere ir a explorar una dungeon pues me invento una si hay un antiguo cementerio que dicen que está encantado ya está y a partir de ahí para adelante es muy bueno y es verdad que lo de prepararse demasiado es que puede ser contraproducente porque de hecho si te empiezas a preparar muchas notas de cómo tiene que ser la aventura también corres el riesgo de encarrilar a los jugadores de tienen que ir en esta dirección o si no es que se rompe se rompe lo que he preparado entonces hay que dejarles esa libertad yo nunca olvidaré la primera partida que estaba yo estaba temblando estaba con mis amigos como uff les he traído a mi casa a esto que no sé ni cómo va yo me había estado estudiando las reglas no sé qué bueno primera aventura tenían que ir hasta un molino y decidieron que a ver si había algo interesante por el bosque y de repente se metieron se empezaron a adentrar en el bosque durante horas y yo inventándome poco a poco lo que iba apareciendo en ese bosque digo dios mío no he preparado nada y no pasa nada nos pasamos un rato estupendo pues con lo que iban descubriendo y ya está hay que quitarse esa esa presión de encima y si además tienes algún tipo de te cuesta un poco más improvisar sobre la marcha porque muchas veces pasa lo que has dicho tú de que tus jugadores bien quieren ir a un sitio y se van para otro porque les apetece más quieren explorar esto y al final lo que tiene el rol es que es un mundo debería ser un mundo abierto en el que tus jugadores puedan ir de aquí para allá y visitar sitios y hacer lo que ellos quieran hacer entonces si te cuesta eso los libros de tanto de Dungeons & Rounds como de otros juegos de rol suelen tener apartados de tablas de encuentros aleatorios o de situaciones aleatorias cosas así y por suelen tenerlas además divididas tipo bosque pum estos son los encuentros en un bosque desierto pum estos son los encuentros en un desierto pues siempre puedes recurrir a ellas y si se han metido en el bosque y tal pues dices sí pues abro la tabla tiro unos dados y veo me han salido que se van a encontrar a un duende que les va a pedir monedas por no sé qué pues ya está ya tienes un encuentro y para adelante con eso me estás dando la idea Carlos no se me había ocurrido de estas tablas de encuentros es verdad que son muy típicas en el rol que tal vez podría crear algo para profes algo de encuentros fortuitos que pueden tener sus estudiantes en el mundo real de perfiles de personas con las que interactuar de lugares de tras bueno volviendo a volviendo al rol y en concreto a mamones y mazmorras hemos hablado de que se puede crear mundos que son básicamente que puede ser dentro de una casa que no hace falta preparar un pedazo del mundo pero en vuestro caso Calaria habéis creado un planeta entero con sus continentes con sus dioses con su historia su religión habéis publicado 100 capítulos que ha sido la primera campaña y ahora estáis a punto de lanzar la segunda bueno a punto no sé exactamente cuándo pero Carlos voy a aprovechar esto para ver si puedo sonsacarte un poco que puedes puedes adelantarnos algo de la segunda campaña a ver te puedo hacer un adelanto de un poco de lo que estamos haciendo en lo que estamos trabajando primero ahora mismo estamos adecentando un nuevo set de rodaje porque hasta el momento habíamos grabado en el espacio que nos traía uno de nuestros compañeros JC en Black Rose Valencia que es una sala de escape que está muy guay porque es un castillo está ambientado como un castillo entonces jugar ahí siempre te da siempre te da algo más te da un poquito de inmersión pero teníamos un espacio un poco reducido en una mesa un poco un poco pequeña para jugar a rol porque a veces hace falta una mesa un poco más ancha y con un micro como el que tengo yo aquí que para grabarnos varios pues no es lo ideal hace el papel pero no es lo ideal entonces primero necesitamos adecentar el nuevo set de rodaje vamos a tener nuevos micros vamos a tener una mesa de grabación como toca vamos a dar un salto de calidad entonces vamos a tardar un poco porque el set requiere bastante trabajo hay que adecentarlo y tal y cual y después de eso nuestros planes no son empezar directamente con la campaña 2 porque la campaña 1 ha sido bastante trabajo y la campaña 2 queremos que sea mejor que la 1 entonces va a requerir un trabajo previo va a requerir una preparación y no queremos tampoco sobresaturar de lo mismo tan pronto entonces la campaña 2 ha tardado unos meses en salir no sabemos cuándo o sea literalmente no puedo decirte al día va a salir porque no lo sabemos pero vamos a trabajar en ella lo que sí va a salir entre la campaña 1 y la 2 una vez tengamos el set montado es otros juegos de error vamos a traer otros juegos de error al canal que bueno que bueno no puedo decir todavía cuál pero vamos a cambiar de época eso sí te lo puedo decir vais a jugar a mi juego lo sé bien buenísimo pues tengo muchas ganas de escuchar las nuevas aventuras con otros juegos la segunda campaña y desde aquí animo a todo el mundo a que bueno ahora veréis los enlaces en la descripción del episodio pero que vayáis a descubrir mamones y mazmorras porque primero vais a descubrir una historia brutal si sois profes vais a aprender de storytelling de cómo narrar historias y utilizarlas en clase si sois estudiantes tenéis horas y horas y horas infinitas de estar escuchando y además les podéis apoyar desde su Patreon con una aportación cada mes para ayudarles a seguir adelante a seguir contando historias y Carlos donde os pueden encontrar pues el podcast se puede escuchar en Spotify en Apple Podcast en Evox y se puede escuchar también en Youtube no tiene vídeo todavía quizá en el futuro y nos pueden encontrar en redes sociales tenemos Instagram como mamones y mazmorras TikTok como mamones y mazmorras lo mismo en Twitter y aparte de eso si les gusta lo que hacemos alguien lo escucha le gusta y quiere apoyar el programa pues también tenemos Patreon y además luego podéis escuchar los pospartidas cuando están ahí analizando todo lo que ha pasado y os aseguro que después de escuchar los episodios os van a quedar ganas de comentarlo con alguien pero claro nadie más va a estar escuchando porque la persona friki eres tú la que está escuchando pero el poder escucharles a ellos analizarlo la verdad es que da mucho gusto y Carlos casi se me olvida pero antes de despedirnos te toca responder la pregunta bocajarro vale pues vale ¿estás preparado? estoy preparado venga si pudieras vivir en cualquier otra época de la historia ¿cuál elegirías y por qué? bueno no cualquier otra puede ser cualquiera incluyendo esta quiero decir es una pregunta es una pregunta complicada porque así como por instinto te diría por interés cultural o por estéticos te diría o la época victoriana o la alta edad media pero la realidad es que si me dicen ¿quieres morir de peste? claro exacto si me dicen toma un portal te puedes ir a a a londres en el 1870 ahora mismo te diría no colega creo que estoy bien me quedo aquí en mi casa con mi sanidad pública mis vacunas gracias vale pero entonces ¿te quedarías en nuestra época? sí me quedaría en nuestra época demasiado demasiado necesidad de móvil y de rol pero si tuviese si tuviese que elegir sí o sí me quedaría con una de esas dos o la época victoriana o la alta la alta edad media ¿en España? o bueno la época victoriana más en Inglaterra supongo sí hombre preferiría Londres en ese caso y en la alta edad media un poco igual por Europa genial bueno me alegro de que prefieras quedarte en el presente así podemos seguir escuchando mamones y mazmorras oye Carlos pues muchísimas gracias por venirte por venirte al podcast y como decís espero que tus dados sean siempre 20 igualmente venga pronto un abrazo hasta pronto